Llegó el invierno y sin voz un infierno Hace rato no te veo, perdóname si me pongo tierno Esta noche te quiero volver a ver, pero que tengo que hacer Pa' verte en mi cama tenuda, debajo de la luna Transpiramos los dos en una, por si me quieres mandar Agenda mi celular, y cuando quieras sexo me llama Encerramos todo el fin de semana, para matar, para matar la gana No dijimos nada para mañana, solo llama Cuando quieres sexo, sexo, yo se lo doy en exceso, sexo Rolga pa' boloto, baby yo quiero amanecer con vos Baby si quieres conmigo, pero yo siento castigo Yo soy de amor que te lo digo, moto atrevido En la noche soy tu misionero, y por la mañana un mañanero Y dejar la sabana mojada de mi habitación Hacerte lo despacio con esta canción, que solo nos veamos una vez por mes Pero vos ya sabes que ese culito es mi visión Por vos estoy puesto pa' la misión, y si la gana no puedes resistir Y quieres repetir, y quieres repetir Cuando quieras sexo me llama Encerramos todo el fin de semana, para matar, para matar la gana No dijimos nada para mañana, solo llama Cuando quieres sexo, sexo, yo se lo doy en exceso, sexo Rolga pa' boloto, baby yo quiero amanecer con vos Quiero sentir tu piel, guardemos el secreto en un cuarto de hotel En la cama un desayuno, ya te lo va a hacer como yo Ninguno, pero cuando quieras nos encerramos En la cama nos matamos, mano a mano no notamos Y después ni nos hablamos Solamente vos y yo, comiéndonos arriba de las tuyotas Digo que ya no voy a verte, pero ese culito es mi visión Por vos estoy puesto pa' la misión, y si la gana no puedes resistir Y quieres repetir Y cuando quieras sexo me llama Nos cerramos todo el fin de semana, para matar, para matar la gana No dijimos nada para mañana, solo llamar Cuando trabajas con el sexo, 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 sexo Rolga pa' boloto, baby yo quiero amanecer con vos Oh, 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 oh Gracias por ver el video.